Wow Presenta WowMX.TV Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y ¿qué creen? Hoy estoy verdaderamente contento, feliz de la invitada que tenemos. Voy a hablar primero de que si hay algo que respetamos en WowTV son a las mujeres luchadoras, a las mujeres que buscan separarse del resto y triunfar. Esas que tienen arraigado en su corazón, en su alma, en su cerebro el espíritu de superación y ¿saben qué? De ellas aprendemos mucho. Nosotros siempre necesitaremos ese aliento, esa imagen, esa aspiración para nuestros días. Edith Sigala, gracias por estar aquí con nosotros, pero todavía no te voy a presentar formalmente, no quiero todavía que te vea la gente, sino Gaby Valero. ¿Qué te puedo decir, Gaby? Gracias por estar aquí con nosotros, tú eres de casa. Antes de presentar a Edith y comentar con Edith, te pregunto, ¿qué hace a una mujer luchadora superarse constantemente? ¿De qué está hecho su ADN? Que de alguna manera tenemos todos que aprender de ella. ¿Cómo están todos amigos? Un gusto estar nuevamente en tu programa, Ale. Gracias por la invitación y pues de que está hecha, yo creo que estamos hechos todos de lo mismo. Sin embargo, una persona con estas características definitivamente tuvo que haber desarrollado su espíritu de resiliencia, esa capacidad de transformación, esa capacidad de salir de todas las adversidades, de buscar hacerse la pregunta correcta antes de caer en la victimización. Que ese es como el gran autoboycott. Una persona con un alma enorme tiene que tener una característica que es muchísimo amor en su corazón para saber que a través de cada acto, de cada suceso, de cada palabra, de cada propiezo que pudiera parecer un error en su vida, es una oportunidad de salir adelante, de sacar lo mejor de uno mismo. Creo que una mujer definitivamente tendría que estar hecha de mucho amor, que estamos hechos todos. Míale, querido, y pues prácticamente es tan importante tener esta conciencia de unidad, de saber que eso que haces le va a dar un sentido especial a tu vida, le va a dar una orientación, un enfoque, y que ya te vas a sentir feliz solamente de saber que lo que haces es una aportación para que este mundo sea mejor, no solamente tu vida. Al final, yo creo que el verdadero éxito es encontrar ese éxito, ese logro para inspirar la vida de otros. Sin duda. Y Edith, ya ahorita se estaba conectando, ahorita se vuelve a conectar, no sé qué sucedió, pero bueno, dentro de todo esto, Gaby, otra de las cosas que me llama mucho la atención, hablabas de resiliencia. Para la gente que nos está viendo, puede ser un término un poco novedoso. ¿Podrías explicarnos un poco más al respecto? Claro. Mira, resiliencia es la capacidad que tiene una persona de salir de la adversidad, de ser fuerte, de ser valiente, de ser resiliente, y que para las personas que somos creyentes se traduce en la fuerza del espíritu, del espíritu santo, o sea, ese santo espíritu o esa fuerza espiritual que está dentro de ti y que muchas veces, por distracciones, porque estamos conectados al internet, porque este sistema nos absorbe la atención, que es la gran lucha actualmente, tener tu atención, y entonces nos distraemos de todo y llega un momento en el que se rompe esa conexión con tu interior, esa conexión con tu alma. Aquí es muy importante que la gente se haga una pregunta, ¿qué es lo que tu alma verdaderamente anhela? ¿Cuáles son esos anhelos verdaderos del corazón? Y también estamos en un momento en donde entrar en la flexibilidad mental nos va a ayudar a conocer nuevas formas de hacer las cosas. Creo que ese es el gran reto. Excelente. Ahora sí, sin mayor preámbulo, presenta a nuestra invitada, por favor. Esta tarde me siento muy honrada de tener a una de las mujeres más resilientes, una capacidad increíble, con un alma enorme, de verdad, que ha inspirado no solamente este programa, ni mi vida, sino la vida de mucha gente. Ella es ganadora paralímpica y tengo un gusto de presentarles a Edith. Les voy a, si estuviéramos en un gran lugar, les pediría que aplaudieran, pero como estamos aquí, hagan todos así, para recibir a nuestra querida Edith. Así es que, pues, adelante, Edith. Bienvenida. Hola, Edith. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta por estar con ustedes aquí en la entrevista y, pues, para platicarle un poquito de mi trayectoria y, pues, no sé, lo que me quieran preguntar. Claro que sí. Bueno, no estamos... Nombre completo, ¿no? Claro que sí. Edith Sigala, nombre completo, por favor. María Edith Sigala López. Soy categoría TT3. En silla de ruedas hay categoría de la 1 a la 5 y de pie es de la 1 a la 10 y los especiales son categoría 11. Yo tengo más o menos ya como 23 años practicando tenis de mesa sobre silla de ruedas. Ok. Ahorita lo dijo Gaby, pero lo voy a hacer yo. No hay un gran auditorio, pero sí quiero hacer esto. Gracias. 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 Gracias por el ejemplo diario que nos das, tu esfuerzo y, ¿sabes qué? Mucha determinación. Perdón que te lo diga, Edith, con toda la humildad que te caracteriza, pero respóndeme. ¿De dónde sacas la fortaleza? Pues, yo creo que, bueno, en lo personal y con mis compañeros, con los que he conocido, yo creo que son los obstáculos que nos enfrentamos todos los días, simplemente al vivir nuestra vida como personas con discapacidad, ¿no? Simplemente al salir a la calle, simplemente con embestirnos o hacernos las cosas de diario que hacemos un doble esfuerzo que las personas que no tienen alguna discapacidad. Yo creo que ese coraje lo desarrollamos día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Lo cual es maravilloso. Y durante este programa estaremos viendo fotos tuyas de las diversas acciones y actividades que tienes y las cuales realmente nos sorprenden. Gaby, una preguntota. Tú que manejas grupos, tú que manejas inspiraciones, ¿en qué lugar pones el esfuerzo que hacen estos maravillosos atletas por nosotros? Y por ellos, obviamente. Pues, la verdad es que es un ejemplo increíble el que nos dan estas personas, porque apenas tuve oportunidad de estar desayunando con ellos, y me encanta ese espíritu de sencillez, de camaradería, en donde de pronto no importa quién ganó, quién perdió. Saliendo del juego, todos son iguales, todos se preocupan unos por otros, se genera algo que en este tiempo es una de las cosas más importantes que debe haber, que es el sentido de unidad. Generar un grupo de apoyo es súper importante. Personas positivas. Y me decía uno de ellos, que me llamó muchísimo la atención, decía, es que ahora muchos deportistas solamente se dedican al deporte, no quieren desarrollarse profesionalmente. Me dicen, aquí, Gaby, todos los que estamos aquí sentados, tenemos una carrera, una profesión, hablamos dos o tres idiomas, además de ser ganadores para el típicos. Entonces, realmente lo que nos acaba de compartir Edith es algo fundamental. La resiliencia se desarrolla todos los días. Y hay una clave para que tú encuentres esa forma de desarrollar la resiliencia, y es la postergación de la gratificación. Cuando tú tienes ganas de dormirte y tienes que hacer un esfuerzo por hacer alguna otra actividad que sabes que es de beneficio para tu familia o para ti, o que te va a hacer avanzar, que te va a ayudar a cumplir tus metas, pero tienes mucha flojera y tienes mucho sueño y te quieres ir a dormir, en esa postergación de decir, voy a dormir en una hora, me duermo, y en lugar de dormirme diez minutos, me duermo media hora. Entonces, es como una técnica que también es de mucho apoyo para los padres, decirle a los hijos, por ejemplo, sí te voy a dar el dulce, pero te voy a dar dos si te esfuerzas en este momento un poco más. Es decir, doble regalo o doble esfuerzo. Por ejemplo, las mamás que amamantan a sus bebés, permitirles sean los que alimento, ¿no? O sea, siempre la resiliencia no es algo que empezó de un día para otro, de un momento para otro, no. A menos que sea un momento difícil y que, o sea, te haga salir, ¿no? Como ahora en este momento de la pandemia, que nos hizo resilientes a todos, sacó lo mejor de nosotros, nos obligó a explotar nuestros dones, a descubrir capacidades que ni siquiera sabíamos que teníamos, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de la sobrevivencia, generar grupos de apoyo y ser, dejar para después el premio, ¿no? Ostergar la gratificación nos va a ayudar a generar un espíritu resiliente. Por eso es que nos comparte, es que lo nuestro es todos los días, ¿no? Cada día que te levantas, te tienes que esforzar por levantarte, te tardas un poco más para prepararte. ¿Por qué? Porque es en el espíritu resiliente que se desarrolla día a día, momento a momento. De eso se trata este tiempo, de eso se trata la vida, los logros y el éxito. Claro que sí. Edith, una preguntota. ¿Cuándo tú te decidiste por el deporte? Bueno, yo comencé a ir a terapia, a mi rehabilitación. Ahí ellos, pues, los que me estaban, los fisioterapeutas, me comentaron que había básquetbol, que había natación, que había tenis de mesa, y me, pues, como inclusión, como para que nosotros desarrolláramos la manera de, como de integrarnos un poquito a la sociedad también, porque uno como, cuando va empezando, pues, es la entre la depresión y cosas así. Pues, es como para irnos integrando un poco. Y, pues, a mí me llamó la atención, y practiqué eso, si no me da la atención, no practiqué, pero practiqué básquetbol, estas otras disciplinas, y me llamó mucho la atención el tenis de mesa, porque se me hizo muy, como un reto en cuestión de inteligencia, de reacción, y, pues, la verdad, ahí empecé con ellos, los fisioterapeutas me enseñaron, y de ahí me empezaron a jalar, este, a lo que era ya a un nivel más competitivo, ¿no? Pero ahora sí que yo comencé como recreativo, ¿no? No, nunca pensé que fuera a llegar a competir ya nacional e internacionalmente. No lo dudo. Y una pregunta, dentro de todo esto, ¿quiénes han sido tus ejemplos en tu vida? ¿En mi vida, en lo deportivo o en lo personal? Pues, yo creo que ahora sí que es parte de lo mismo, ¿no? Porque cuando admiras a alguien en lo deportivo, normalmente te llevas esa admiración, aspectos en tu vida. O sea, y al revés, ¿no? Cuando admiras a alguien en lo personal, también tomas lo mejor de él para llevarlo a lo deportivo. Al final somos uno mismo, ¿no? Sí, este, pues, yo me gusta mucho la vida de Frida Kahlo, lo que ella superó, lo que sufrió. En lo personal, mi mamá. En lo deportivo, en la disciplina que yo desarrollo, pues, Cristina Hotman, que para mí es un ejemplo a seguir, para mí es de las que ha batallado, ha sufrido, y aún así ha salido adelante. Y sobre todo mis compañeros que, de otras disciplinas, que día a día se esfuerzan por ser mejores personas, mejores atletas. Yo creo que, pues, en sí todos, mi, pero en lo que, bueno, mi mayor inspiración en el deporte que desarrollo es Cristina Hotman. Qué bueno. Y otra de las cosas, te pregunto, ¿qué tan complicados somos como sociedad de reconocer los méritos de deportistas con este tipo de habilidades especiales y características especiales? Pues, es muy, muy difícil, porque a pesar de que, pues, nosotros batallamos, demostramos, que nos superamos, hasta la fecha todavía nosotros batallamos mucho para que la sociedad, pues, no se puede decir que nos acepte, sino como que nos aplauda el esfuerzo que hacemos. Le batallamos mucho también con los apoyos, porque casi siempre se van con las personas que no tienen alguna discapacidad, que hacen un deporte. Yo creo que todavía ahí falta mucho de, pues, más que nada de la sociedad que nos acepte y nos aplauda, porque nosotros sí demostramos, batallamos, hacemos, o sea, de nuestra parte no está esa parte para que ellos crean en nosotros, sino más bien ellos de aceptarnos un poquito más y de, sobre todo, valorar el esfuerzo que hacemos de los logros que hacemos en lo deportivo y en lo personal. Excelente. Gaby, sabemos que has estado con nosotros y tienes otro compromiso, pero tenías ganas de presentar a Edith. Te agradezco mucho y te voy a pedir un favor. ¿Qué crees que sea, que nos digas antes de despedirte, cuál crees que sea el gran mensaje que el esfuerzo de Edith y sus compañeros deportistas nos pueden dar como sociedad? Mira, yo creo que ellos tienen ese logro porque la vida a veces te manda maestros, maestros que te hagan verte a ti mismo. Entonces, probablemente Dios te rodea de una sociedad que no te valora para que tú te valores. Dios te manda al maestro en las personas que te rodean y probablemente ellos no te valoran, pero ahora esas personas que no te valoran, que no te reconocen, que ni siquiera te ven, van a empezar a verte porque tú ya te viste a ti mismo, porque tú ya reconociste esa fortaleza en ti y lo estás demostrando, lo estás demostrando con tus medallas, con tus logros, con tu día a día, ¿no? Con esa familia feliz, con esa belleza de vida que puedes generar, pero la vida la generas tú. Entonces, creo que es tiempo también de vernos a nosotros mismos. Y hay un proverbio que dice que todo lo que tú le pides a otro es lo que tú no te das. Entonces, es importante que esa necesidad de ser aceptados, de ser resilientes, mira, yo soy cantautora y en mi familia nadie canta, nadie hace música, nadie nada. Entonces, mis proyectos de música, como ahora la Copa Cristina Hoffman que es de tenis de mesa paralímpico que se va a realizar, pues es un evento tan importante porque es un evento mundial y entonces hacer la canción, pues me guardo mis grandes proyectos, mis cosas de la música y rompo también esa necesidad de que otros, pues crean en mis sueños. Los sueños son personales. Nadie tiene que creer en tus sueños más que tú. Nadie tiene que creer de lo que eres capaz más que tú. Tú eres capaz. Así es que confiamos en que cada corazón, en que cada alma encuentre esa luz, esa capacidad de salir adelante y de dar lo mejor en este mundo. Así es que, Edith, un honor haber compartido este gran programa con mi querido amigo Alejandro que siempre lo hace ameno, que hace preguntas inteligentes. Así es que a todo el equipo les mando un abrazo enorme, todo lo mejor y les deseo mucho éxito también y vamos siendo resilientes todos. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Y ahora sí, suerte, Gaby. Y seguimos entonces con esta charla. No van. Edith, ahora sí, platícanos algo fuerte que sucedió en tu vida. Platícanos de la situación de Tokio. ¿Qué pasó en Tokio y cuál fue el contexto? Pues yo, como les comentaba, yo tengo como 23 años en el deporte. para mí, yo tenía mis planes, como dicen, uno hace sus planes y Dios solamente sabe, ¿no?, por qué pasan las cosas. Yo después de Tokio me iba a retirar, yo me iba a retirar de la disciplina para hacer cosas personales de mi vida porque, pues, me he estado dedicando muchísimo al entrenamiento y más que nada, pues, alejada de mi familia. Pues tristemente nos pasó una situación de que en el 2020 tuvimos un accidente con la familia y, pues, hubo pérdidas ahí familiares y, pues, estuve ahí, estuve grave, estuve como un poquito más de un mes grave con varias secuelas del accidente, estuve entubada y, pues, no me pude preparar para la participación en Tokio. Por parte de CONADE no me iban a llevar y todo eso por cuestiones de salud y porque, pues, se me presentaba una situación y otra de que me operaban de una cosa, me operaban de otra. Salí muy mal del hospital y, pues, me fui como con dos semanas de operada a la participación de Tokio. Entonces, en lo personal no fue una competencia como yo lo esperaba. sinceramente no podía ni la raqueta, no sé cómo participé, cómo viajé porque fue un viaje muy largo, pero gracias a Dios se pudo lograr, pero en lo personal pues como no fue como yo lo esperaba, pues, sigo aquí en el tenis de mesa esperando calificar para París y que mi retiro no sea como fue en Tokio, ¿no? Porque, pues, sí, fue algo que no esperaba que pasara. Te pregunto, Edith, dentro de todo lo que te ha pasado, además de la situación tan difícil en Tokio, dentro de todo lo que te ha pasado, ¿has llegado tú a pensar en realmente retirarte y por completo de la actividad deportiva quitándolo de Tokio? Sí, he pensado, pero totalmente no, yo creo que a mí me gustaría enseñar a niños, prepararme y, pues, pasarles mis conocimientos y sobre todo ir aprendiendo día a día del tenis de mesa porque día a día van saliendo cosas nuevas, yo creo que me retiraría de jugar, pero no me retiraría totalmente del tenis de mesa porque me gusta mucho y creo yo que uno ya que empieza a hacer algún deporte es muy difícil que lo deje de hacer, ¿no? Porque uno como que se queda con la actividad, con la disciplina y sobre todo que ayuda mucho en lo personal a tener más logros y más fuerza y entusiasmo para muchas cosas. Pero fíjate que hay algo curioso, este, nosotros como seres humanos normalmente siempre tendemos a tirarnos al piso, ¿no? En el sentido de que siempre vemos que todo lo que pasa es en contra nuestra y prácticamente es todos contra nosotros. Pero luego tenemos esa actitud de aceptar las cosas e ir por nuestros sueños. ¿Tú no has pensado o no sé si lo hayas hecho ya en dar pláticas motivadoras para la gente con circunstancias que de alguna manera inhiban su desarrollo tanto emocional como personal? Sí, me han comentado, me han comentado mucho incluso me han pues me han dicho que por qué no hago un libro y sobre todo con lo que pasó ahora de mi familia que fue muy fuerte que sinceramente pues me dicen muchos amigos, ¿no? te dieron otra oportunidad porque ya en tu primer accidente pues quedaste en silla de ruedas pero ahora sí que otra vez volviste a nacer te siguen dando otra oportunidad de seguir viviendo aquí tienes algo que enseñarnos tienes algo que transmitirnos y sobre todo yo agradezco mucho a Dios que pues que siga aquí porque sí fueron momentos muy difíciles para mí y ahorita pues estoy muy contenta porque ahora en este torneo que viene de Cancún para mí va a ser como ahora sí que pues practicar y llevar a cabo lo que estaba entrenando antes de Tokio, ¿no? porque cuando pasó lo de Tokio ahora sí que no pude desarrollar cosas que estaba entrenando con los entrenadores por mi situación física pero sí me han comentado que sería bueno que yo lo hiciera pues sobre todo por lo que por lo que pasó en mi primer accidente por lo que he aprendido por lo que he vivido en lo deportivo y en mi vida personal también sin duda otra de las cosas que me llama la atención Edith es ¿qué se siente? ¿qué se siente? el inicio de una competencia ¿qué tal todavía sigues sintiendo como los actores mariposas en el estómago al momento de llegar con tu raqueta y ponerte enfrente de la mesa y de la red? Sí, eso pues eso es inevitable o sea ahorita estoy emocionada porque ya faltan pocos días yo parto primero Dios el domingo empezamos a competir el 6 y la emoción se siente entre nervios de esta emoción y sobre todo porque sean las competidoras que vienen sé que tengo que cuidar mis puntos porque son jugadoras que me pueden quitar puntos no sé cómo están jugando ellas no sé qué voy a poder hacer yo en el tenis de mesa es muy difícil porque cada jugadora tiene un estilo diferente cada jugadora tiene una raqueta diferente entonces tienes que estar adivinando sobre cómo vas viendo el partido este ir este no sé reaccionando y viendo qué vas a hacerle o qué efecto o qué saque es muy difícil este y eso es una de las cosas este que me encanta sentir en tanto la emoción y los nervios de entrar a una competencia y sobre todo el tratar de controlar eso cuando estás en la competencia sin duda oye y ahora sí ya que nadie nos está escuchando dime la verdad tú te preparas más analizando tus videos o analizando los del rival en turno las dos cosas las dos cosas porque pues analizándome a mí también veo las fallas que tengo que debo de trabajar también mis fortalezas para que en determinado momento yo las utilice provocar en la otra que me mande así la pelota como yo la espero para poder hacer yo lo que tengo mejor y también analizando a las contrincantes para ver dónde ellas son fuertes y dónde no lo son o sea tanto analizándolas a ellas como analizándome a mí misma para ver que tengo que trabajar más y que mejorar porque así como yo lo veo también las ven ellas y lo ven sus entrenadores entonces es de los dos lados ¿Qué tan pasional eres en los triunfos y en las derrotas? ¿Eres de las personas que avientan la raqueta se ponen a chillar ni pases por ahí porque si no ya te cayó una expresión fuerte etcétera o no? Sí, soy muy apasionada me dicen que me transformo porque por ejemplo yo jugando no sonrío no sé no soy totalmente seria si gano un punto no soy muy expresiva si lo pierdo igual pero sí soy muy así de que por ejemplo ahora en Tokio cuando jugué mi primer partido contra una croata salí muy frustrada me solté en llanto pero yo siento que era por lo que ya traía emocionalmente y porque yo yo sentía que podía hacer más pero físicamente no podía porque estaba muy débil pero sí soy muy apasionada me dicen que me transformo y que de repente me desconocen a la hora de estar jugando no, sin duda debe de ser eso, ¿no? además perdón que te lo diga la manera como tú ti misma debes de motivarte en cada punto es que debes de estar al máximo normalmente ¿no? trato de concentrarme mucho y por ejemplo ahora practicando con mis entrenadores me decían ya tienen tiempo batallando conmigo porque quieren que yo grite o que yo exprese más a la hora de hacer un punto ¿no? y me cuesta pero en lo personal estoy mejorando en el aspecto que hablo mucho conmigo misma a la hora de en qué fallé o contrólate o échale más ganas pero no soy de las que aviento la raqueta porque respeto mucho mi arma como yo digo porque pues ahora sí que no es culpa de la raqueta sino que yo soy la que la manejo entonces no tendría por qué golpearla y si de repente veo a jugadores que la avientan o la golpean pero pues siento yo que es la forma que ellos sacan su frustración o su enojo y funciona a veces pero yo no soy de golpear mi raqueta porque algo no me salga bien porque yo soy la que la muevo ahora sí que es cuestión de que mejor pienso ese punto ya pasó ahora hay que resolver el que viene porque pues el tenis de mesa es en cuestión de segundos que pasa un punto y tiene que uno estar bien concentrado y es muy difícil muy difícil el tenis de mesa porque la pelota viaja muy rápido yo recuerdo mucho por ejemplo en el tenis John McEnroe que le daba por hacer sus esas inéditas en el campo y en alguna ocasión aventó una raqueta y por poco descalabra a un cristiano en el rebote de alguna manera salud te ha tocado ver eso en algún juego que no se controla ni prácticamente golpean a alguien incluso bueno pasó una situación con un compañero pero en el juego estaba jugando contra un brasileño y él golpeó la raqueta golpeó la pelota pero la bola le pegó directamente al ojo abierto al brasileño y pues el brasileño no podía ver siguió el partido y otra vez volvió a golpear la pelota y le pegó en el otro ojo y le hicimos como que burla a ese compañero de que claro que le ganaste pues si lo dejaste ciego eso pasó pero fue algo chistoso pero no porque lo haya provocado pero me ha tocado ver compañeros que golpean la mesa también golpean la mesa avientan sus raquetas pero pues digo yo al final de cuentas tienen que ir a recogerla para volver a jugar entonces como que bueno respeto pero en lo personal yo no soy de golpear mi raqueta ni la mesa y si también vi una vez que un jugador se enojó tanto que que aventó la pelota que iba a hacer su servicio y no lo hizo y le pegó así a la pelota y le pegó al árbitro y el árbitro le sacó la tarjeta amarilla porque eso es como una grosería claro y además pudo haber provocado algo más y otra de las cosas Edith de alguna manera también no te da coraje que por ejemplo la sociedad que tenemos esté tan tan clavada en el fútbol en el deporte pues ahora sí que será el deporte rey pero como que se nos olvida que hay otros deportes tan importantes como el fútbol pues antes no antes me daba coraje pero ahora pues con respeto mucho pero me da risa porque pues es la misma sociedad porque creo yo que no es tanto la culpa de las personas que lo promocionan sino de las personas que siguen ese deporte y que no hacen para que apoyen otras disciplinas otros deportes sino que la misma gente también se aficiona mucho a ese deporte y sigue sigue mucho ese deporte entonces lo que hacen las empresas y todo pues es nada más como que ese deporte yo creo que también es cuestión de las mismas personas tratar como que ver otras disciplinas o hacer como que los patrocinadores o algo así se vayan por otras disciplinas porque siento yo que eso también es cuestión no tanto de ellos sino de las mismas personas que que se apasionan demasiado en un solo deporte sin duda ahora platícanos que se siente representar a tu país tener ya sea la bandera o tener una diadema o una banda con con la bandera de tu país y saber que tú representas a 130 millones de mexicanos uy para mí es muchísimo orgullo yo como le he dicho a mi familia a mis amigos cuando yo voy y represento a mi país siento que no voy yo sola sino todos toda mi familia mi país completo va atrás de mí entonces siento esa gran responsabilidad a la hora de competir por mi país por eso y le tengo mucho respeto y cuando logro una medalla un lugar pues para mí es como decirles mire lo logramos no nomás yo sino todos ustedes usando mi nombre usando mi imagen no no lo dudo y pregunta a veces que te da más emoción ganar el partido intentar iniciar el partido o saber o saber que representas a la bandera y estás enfrente de ella con los honores para mí lo principal es lograr lograr calificar a un evento porque para llegar a calificar a un evento es también mucho esfuerzo mucho sacrificio y para que uno sea tomado en cuenta para representar a México para mí ya es un logro ya yendo para mí es la responsabilidad de hacer un buen papel y sobre todo a veces que se pierde pues sí da mucha tristeza y todo porque uno quiere regresar a su país con una medalla con algo que decirle a su país aquí está pero a veces que no se gana yo disfruto mucho por ejemplo entregarme la mesa y me siento satisfecha cuando peleo y doy lo máximo para ganar perdón y a veces no se consigue pero es porque pues también la otra competidora se preparó y ella también quiere ganar o sea el reconocimiento para mí ha pasado que es triste lo voy a comentar que a veces de tus mismos compañeros o tu mismo país no te reconozca pero otros atletas de otro país lo hagan a mí me ha pasado que jugadores que yo considero de los mejores y que están en los números uno de los rankings mundiales me han felicitado por mi forma de jugar o porque le gané a una competidora de otro país y tristemente pues de tu país no te lo reconozca ¿no? tus compañeros o las personas que te rodean en el momento de participar pero para mí eso también me ha me ha dado pues no sé como orgullo que atletas de otro país o entrenadores de otro país me digan oye jugaste muy bien que eres muy buena jugadora oye que padre que le jugaste a tal le ganaste a tal jugadora ¿no? porque pues ellos participan más que nosotros los mexicanos en eventos internacionales porque en Europa hay más apoyo hay más torneos más participación y ellos todo el tiempo están bien activos y que de repente vaya una mexicana y compita contra atletas de otro país y que alguien de otro país te lo reconozca y que sean de los mejores jugadores para mí también es me da mucho orgullo que vean que una mexicana también va y le echa ganas y pelea ¿no? hasta ahora ¿cuáles son los tres partidos que más recuerdas de toda tu vida y por qué? uno con una holandesa de mi categoría que ya se retiró porque pues es de las de las veteranas y así el partido antes los sets se jugaban a 21 puntos ese fue el mundial y yo le logré ganar pero la verdad fueron puntos que fueron muy difíciles que ella ganaba que yo ganaba muy cerrados al final del partido ella me felicitó me dio un abrazo y me dijo que era una de las mejores jugadoras que en ese torneo le había tocado me felicitó dijo pues esta vez no gané pero la verdad eres una gran competidora nunca voy a olvidar ese partido y es de las ha sido de las mejores jugadoras ella ya se retiró y ahorita está promoviendo el tenis de mesa en otro aspecto allá en su país en otro ámbito perdón otro partido yo creo que ha sido el primer oro que gané que fue en Toronto porque para mí era muy difícil llegar porque yo para pasar a finales me ganaba una cubana me eliminaba y no pasaba y no pasaba quedaba en terceros lugares en Toronto logré logré pasar la brasileña una brasileña nueva que ahora viene a Cancún eliminó a la cubana entonces jugué la final contra la brasileña porque se hacen grupos y yo por mi grupo iba avanzando y ella iba por el otro grupo esta brasileña nueva entra y se enfrenta contra la cubana y ella la elimina entonces pasa la brasileña en lugar de la cubana y yo me enfrento yo paso a la final pero me enfrento contra la brasileña y no contra la cubana y el último que ha sido ahora en Lima precisamente me volvió a tocar la cubana otra vez hacen los grupos y todo vamos avanzando cada quien por cada lado y para avanzar a la final me vuelve a tocar la cubana ya me había tocado dos veces anteriores en otros para panamericanos y digo yo si no otra vez va lo mismo pero era gracias a Dios con todo lo que estábamos entrenando y todo para mí esa fue la final de Lima haber jugado contra la cubana y sobre todo haber logrado ganarle porque desde que yo empecé en el tenis ella me tocaba y pues no lograba pasar esa el ganarle la primera vez que me tocó me acuerdo que yo emocionalmente me bloqueé porque yo la iba ganando así como que no puede ser yo le voy a ganar a alguien que yo empezaba después me tocó me eliminó me quedé en tercer lugar aquí en Guadalajara me volvió a tocar me quedé en tercer lugar dije otra vez lo mismo y pues para mí fue algo personal que yo tenía que superar emocionalmente y psicológicamente y gracias a Dios lo pude lograr nos fuimos a dos empates a dos set dos dos y ya el último set pues me enfoqué más en lo que yo estaba trabajando en lo que estaba trabajando con los entrenadores y gracias a Dios logramos pasar ese pues ese bloquecito que no nos dejaba avanzar ya de ahí jugué la final contra otra brasileña pero para mí han sido de los partidos más importantes en mi carrera en lo personal tal vez no en el resultado pero sí en lo personal y tú que siempre bueno normalmente te manejas más en deportes individuales ¿te ha tocado jugar en equipo? Sí la verdad también hay en el doble ahora gracias a Dios se abre una nueva modalidad de mixtos porque ahora sí que en Paralímpicos no había no se había abierto no sé si antes de que yo entrara a jugar este deporte lo había pero nada más era equipos femenil y me ha tocado participar con varias compañeras con una de ellas que ya se cambió a levantamiento de pesas tuvimos un quinto lugar en Río pero ahora ya decide cambiarse pero he participado con varias compañeras gracias a Dios hemos tenido buenos resultados en mundiales y en para panamericanos y en eventos internacionales también ahora sí que yo me he acoplado a las categorías de ellas porque pues me he tocado con categorías más altas que yo y más bajas que yo eso es fuerte eso es muy fuerte pregunta cuando juegas en pareja normalmente tienes que estar muy compenetrado con tu pareja y en ocasiones resulta que el verdadero enemigo es tu pareja y no el de enfrente porque no lo coordinas no te pones de acuerdo no sabes ni a qué juega y todo ¿te ha pasado? sí me ha pasado pero bueno a veces pasa pues que que hay compañero bueno me toca a compañeras que pues ellas son las más fuertes que yo ellas son categorías más altas que yo pero pues a como se va desarrollando los partidos es a como a como nos vamos acoplando pero sí es muy importante que te acoples con tu compañera porque pues llega el momento en que pues en el centro que es el centro de la mesa nos atacan mucho y ahí tenemos que ponernos de acuerdo quién entra quién no entra quién va atrás quién va adelante porque si no hay una buena una buena un buen acoplamiento de la pareja pues ahí chocamos o a veces no se mete nadie y las bolas pasan o a la hora de meternos metemos las dos y chocamos la raqueta y los puntos fallan ¿no? sí es muy importante el acoplamiento y a veces sí cuesta un poquito de trabajo porque pues por cuestiones más que nada de pues de que quieren ser las las más este importantes que que no que quiere que la otra sea más importante que la otra y pues por cuestiones de ego más que nada oye y dentro de todas estas confrontaciones etcétera también a veces queda tiempo para jugar un poquito con con el deporte ¿no? o ¿no te ha tocado también hacer este algún tipo de pareja con alguna extranjera o extranjero que conozcas y de alguna manera estén ahí pues pues nada más soltando el cuerpo o divirtiéndose casi los mexicanos casi no casi siempre pasa bueno yo en lo personal tengo muchos amigos de otros países y lo que hago es antes de una competencia calentar con ellos por los diferentes estilos que tienen que a mí me ayudan en Costa Rica precisamente me tocó hacer equipo con la cubana con la cubana del 2019 ella iba sola y pues quería competir más entonces cuando es un abierto si hay posibilidades de que tú juegues haciendo pareja con otro país yo iba sola en mi categoría entonces hicimos equipo con una cubana y con una de Venezuela ahora que la modalidad es de dobles nada más se juega dobles y ya ya no se juega equipos y se abre la modalidad de mixtos para mí va a ser mi primera vez jugar en mixtos ahora en la Copa Cristina Hotman y ya tengo un compañero ahí que es de los yo considero que es muy bueno y nos hemos acoplado en entrenamiento entonces para mí es como trato también de disfrutarlo y para mí esto es muy emocionante porque va a ser mi primer partido internacional con jugar en pareja con un hombre Edith muy respetuosamente para las personas que enfrentan una situación difícil en su cuerpo que los limita de alguna manera o cuando menos los condiciona a ciertas circunstancias te pregunto ¿les puedes dar un consejo para que que sigan superando y entiendan que la limitación a veces es más de aquí que en lo personal? Pues les daría un consejo que busquen la manera de hacerlo de otra forma yo en lo personal soy muy mañosa en mi categoría yo tengo una lesión alta y de los amigos que he conocido en las diferentes disciplinas conozco personajes que no tienen dos brazos que no tienen dos piernas y siempre buscan la manera de cómo hacer las cosas lo que yo les digo es que no se den por vencidos que busquen la manera siempre siempre va a haber la manera de cómo hacer las cosas con mañas con cosas ahorita la tecnología está tan avanzada o con un simple palito o con un simple palito si no alcanzas algo no sé buscarle siempre la solución al problema porque siempre yo a lo que he aprendido en el deporte es que siempre van a salir situaciones o problemas pero que no nos enfoquemos tanto en lo que está sino en buscar cómo solucionar lo que está y siempre va a haber siempre vas a encontrar una forma otra forma y de ahí pues vas a ir entendiendo que pues que se puede y que también voltees de repente voltear voltea a ver a otra persona que está a tu lado porque a veces aunque estén físicamente bien pero no tienen alguna discapacidad ellos en lo en lo mental o en lo emocional están más tristes o más abajo que uno y también nosotros podemos ayudar en ese aspecto yo creo que la limitación como usted lo comentó está en la mente en lo que uno en lo que uno se bloquea o en lo que uno se da la fortaleza para poder salir adelante yo creo que que no hay límites los límites los ponemos cada quien creo yo muchísimas gracias Edith la verdad es que te estoy honesto te escucho y me motivo y siento que que tengo como ser humano que dar más y yo creo que muchas de las personas que te están viendo están reconociéndote admirándote y sobre todo estás dándonos una lección de vida muy importante felicidades ojalá que no sea la primera vez que estés con nosotros que haya muchas oportunidades de absorber tus conocimientos tu sabiduría tus experiencias y aprender de ti no solo en lo resiliente sino aprender de ti en las ganas que tienes de superarte día a día en lo personal y en lo profesional excelente solo me quedaría una duda Edith en tus propias palabras ¿quién eres? ¿quién soy? pues una persona que le gusta vivir la vida disfrutarla aprender porque incluso me dicen tú demuestra que puedes tú demuestra que esto no soy muy afán de decir que yo quiero demostrar más bien yo quiero tratar de aprender de mejorar de ayudar sobre todo a disfrutar la vida y ahora que pues Dios me permite todavía seguir aquí seguir aprovechando las oportunidades que me pone en mi vida seguir disfrutando de mi familia de mis amigos de estas oportunidades que ahora en México se va a dar esta competencia gracias a Dios y que vienen varios países que vienen varias competidoras varias competidores disfrutar también esa experiencia como atleta y sobre todo llevar a cabo lo que mis entrenadores me han enseñado a lo que he aprendido y quién soy alguien que simplemente quiere que vea que las personas vean que es muy bonito la vida que cada quien a su forma de ser la vive y que lo disfruto y que me acoplo a como Dios me ha dejado todavía seguir viviendo aquí y pues dicen que soy muy amorosa me gusta mucho dar a papachos dar amor ayudar sobre todo y a veces con palabras con ejemplos damos a a demostrar a darnos damos a conocer hacia las demás personas y que pues simplemente no me gusta a mí como que demostrar a nadie simplemente me gustaría que algún día que yo ya no esté aquí me recordaran como ahí me va a dar sentimiento como una persona que le gustó su vida y que la disfrutó a lo máximo y que pues fue feliz con lo que tuvo y con lo que Dios le permitió tener te agradezco mucho la verdad dejas mucho muchas cosas que me motivan y que al público generalmente al público lo van a motivar también gracias por todo y rápidamente cuando te vas al siguiente torneo a la Copa Hoffman que nos comentabas gracias gracias por la invitación la Copa Cristina es del bueno es del 5 al 9 para mí es muy importante porque de ahí viene el Mundial en España síganos apóyenos porque ahora sí que es en casa la competencia internacional los que puedan ir a echarnos porras gracias a Cristina por este apoyo que le está dando a todos los atletas de tenis de mesa por hacer crecer de alguna manera el tenis de mesa y que sé que le está echando muchas ganas para que este evento salga lo mejor posible saludos a Crist y pues a todos los mexicanos échenos porras porque vamos a estar ahí partiéndonos en la mesa pues ahora sí que la existencia si no es cierto bueno echándole ganas para poder tener un buen resultado para nuestro país claro que sí y lo que yo te voy a proponer es algo si gustas conforme vayas cuando estés en tus competencias mándanos una breve capsulita y nosotros la acompañamos en nuestros programas para efecto de decir y seguir todavía el gran camino que estás haciendo tú en materia deportiva y sobre todo representando a México creo que sí con mucho gusto ahí estaré enviándoles algunas capsulitas mi chancita que tenga de descanso o que yo esté viendo otros partidos de mis compañeros los estaré grabando para ustedes y hay uno que otro cachito que me grave yo de mis competencias se los estaré enviando para que nos den difusión y sobre todo a este evento que Cristina está luchando para que año con año se logre y pues trataremos de darle difusión y apoyarla a ella para que en futuras en futuros años se logre hacer otra vez esta competencia aquí en México gracias Edith besotes el mayor de los éxitos y lo que hice al principio gracias 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 por la invitación gracias a ti y gracias a ustedes que han seguido esta amena charla y bueno nos llevamos muchas cosas para motivarnos en lo personal y en lo profesional gracias y hasta la próxima amigos gracias Edith gracias chau